¿Qué es la clases de natación? Más o menos la hora a partir de las 2 y media. Estaba mirando que vienen con un grupo de chicos, hacen un picnic todos los días. Sí. Bien. ¿Y van a tener competencias de natación este año? Sí, todavía no sabemos cuándo empiezan, pero se supone que sí. Bien. ¿Hoy un día de mucho calor? ¿Hasta qué hora se quedan? Sí, más o menos hasta las 7 y media, 8. Lorena y Florencia. ¿También vienen todas las tardes al club? Sí. Bien. ¿Participan de las clases de natación? Y comen choritos. Cuéntenme, a ver chicas, porque la verdad que es un predio hermoso, ya hace muchos años de chiquitas que vienen al club. No, yo vine un año. Un año, bien. Sí, yo vengo desde hace bastante. Bien. ¿Y les gusta venir al club? Sí. Bien. Vemos que en este momento es la tardecita y menos gente, pero en los horarios de mucho calor es un grupo importante de gente que viene al club. Sí, hay mucha gente que viene. Bien. Familia. Bien. Estábamos mirando que tienen la cantina, ahí se compran lo que a ustedes les gusta. Sí. Todos los días. Sí. 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 Sí.